Música Buenas tardes sean todos jóvenes y jóvenes bienvenidos a un encuentro de catequesis en casa estamos muy alegres de estar con ustedes y prepararles hemos preparado un tema muy bonito nuevamente seguir compartiendo con ustedes el sacramento de la confirmación el tema que hemos titulado hoy ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? es una pregunta podríamos decir confrontativa porque todos nos la deberíamos de hacer en nuestra vida ya que estamos en esta vida y los que estamos creyendo a Dios pues tenemos esta fe y el paso que estamos siguiendo es alcanzar la vida eterna y es que ciertamente es esta frase que le pregunta el joven rico hacia Jesús ¿Cuál es esto verdad? que está culminando este bloque de los mandamientos pero con esta pregunta que ese joven rico le decía a Jesús ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? y vamos a ir descubriendo qué hace él o qué no hace él y así nosotros muchas veces nos podemos comportar ¿Verdad Padre? bienvenido, buenas tardes gracias, gracias, es una alegría estar compartiendo con ustedes queridas y queridos jóvenes en un sábado más este programa tan bonito de catequeses en casa en preparación de nuestra confirma y queremos antes de entrar de lleno en el tema entonces saber cómo están cómo van en sus catequesis, cómo asumieron el reto de la semana entonces vamos a ver los videos que nos tienen preparados nuestros amigos de Suyapa Medios vamos en este momento ¿Cómo puede un joven vivir en el amor de Dios? un joven puede vivir en el amor de Dios o diciendo a sus padres viven en el amor de Cristo aprovechando a todos los que sus padres le brindan asistiendo a la Eucaristía comulgando haciendo un bien en cada cosa que les toque hacer ¿Qué es lo que nos impide vivir en el amor de Dios? el pecado, la desobediencia y buscar la felicidad en las cosas terrenales me llamo Angie Corina pertenezco a la parroquia Salvador del Mundo ¿Cómo una joven puede vivir el amor de Dios? practicando lo que dicen nuestras sagradas escrituras servir al prójimo amar a nuestros abuelos querer y proteger los animales y asistir a misa los domingos ¿Qué es lo que nos impide vivir el amor de Dios? uno de los factores que impide al joven disfrutar el amor de Dios es la indiferencia que tenemos los jóvenes a nuestros semejantes ¿Cómo vivir en el amor de Dios siendo un joven? a veces creemos que para vivir en el amor de Dios tenemos que dejar de hacer algunas cosas que nos gustan pero no necesariamente para vivir en el amor de Dios tenemos que saber que Dios es lo principal en nuestras vidas que por nada del mundo tenemos que dejarlo de lado pero las cosas que nos impiden estar en el amor de Dios son las cosas que están allá afuera en el mundo que sabemos que están mal esas son las cosas que nos impiden vivir en el amor de Dios Mi nombre es Johan Murillo y soy de la parroquia El Salvador del Mundo se me hizo la pregunta ¿Cómo un joven puede vivir con el amor de Dios? yo creo que para vivir con el amor de Dios para vivir el amor de Dios es necesario hacer una buena acción todos los días no importa a quien se la hagas con tal que beneficie a tu prójimo o a la persona que querías ayudar te estarías convirtiendo en mejor persona y lo que deberías evitar sería cometer pecados y dañar a alguien o hacer maldades de esa manera podrías vivir el amor de Dios de una manera más práctica más correcta otra pregunta que me hizo fue ¿qué nos impide vivir el amor de Dios? yo creo que algo que nos impide sería la avaricia los pecados yo creo que hay personas que solo buscan el beneficio propio no importa si dañen a otra yo creo que es correcto que cada quien busque superarse a sí mismo pero no veo necesario el dañar a los demás o hacer que fallen solo porque tú no te esfuerzas lo suficiente o porque no quieres que ellos sean exitosos yo creo que todos deberían tener éxito en algún momento de su vida pero yo creo que también deberías de ayudarlos para que ese día no sea tan largo ni difícil sino que sería un apoyo mutuo ¿cómo puede un joven vivir en el amor de Dios? bueno yo pienso que vivir en el amor de Dios es practicando las horas de nuestro acorde ¿qué es lo que nos impide vivir el amor de Dios en nuestra vida? bueno yo pienso que lo que nos impide vivir el amor de Dios en nuestra vida es cuando cerramos nuestro corazón a lo que Dios nos pide representa la parroquia salvador del mundo mi nombre es Daniel Isaias Sánchez de Confirmación la primera pregunta dice ¿cómo un joven puede vivir el amor de Dios? podemos vivir el amor de Dios haciendo oraciones ayudando a los demás bendiciendo y perdonando la segunda pregunta dice ¿qué nos impide vivir el amor de Dios? las cosas que nos impiden vivir el amor de Dios son brujerías, enemigos, enemistades las envidias de otra gente eso es lo que nos impide vivir el amor de Dios buen día mi nombre es Miguel Alejandro Godoy Orduñez y soy de la parroquia salvador del mundo ¿cómo podemos vivir el amor de Dios? bueno yo digo que el amor de Dios lo podemos vivir yendo a la iglesia, asistiendo a grupos de la iglesia leyendo la biblia, siguiendo los mandamientos de Dios respetando a nuestros padres cuidando a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo de Dios ¿qué nos impide vivir el amor de Dios? bueno nos impide por ejemplo no leer la biblia no asistir a la iglesia alejándonos poco a poco de Dios por ejemplo jugando a videojuegos haciendo actos impuros haciendo cosas ilegales y ya no por el mal camino gracias que bonito es ver a nuestros jóvenes desde casa que nos comparten todos sus retos que asumen con tanta creatividad en especial ahora ¿cómo puede un joven vivir en el amor de Dios? ¿y qué es lo que lo impide a un joven vivir en el amor de Dios? y así es que pues los felicitamos les animamos a que sigan adelante porque la catequesis realmente es para eso no solamente es para llegar a un sacramento sino para que ustedes descubran y vivan el amor de Dios en sus vidas y ahora entonces vamos a ponernos en las manos de ese Dios que tanto nos ama nuestro Padre Celestial y entonces vamos a hacer la invocación siempre haciendo la señal de la cruz signamos las partes de nuestro cuerpo consagrándolas a Dios decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y tomando una actitud de oración vamos entonces a inclinar nuestro rostro y vamos a dejarnos guiar primero por este canto este canto de Geset nos dice hay que amar con obras porque realmente es la forma en que seremos juzgados escuchemos el canto y luego hagamos la oración para entrar al cielo no basta con quererlo la llave del reino es amar tus mandamientos solo el amor te ha hecho obras que dará cuando me encuentre contigo tú me reconocerás lo que creo pues las palabras el viento se las llevará caridad caridad me pides no solo sacrificios hay que amar con obras por amor virtud de soledad solo el amor te ha hecho obras que dará cuando me encuentre contigo tú me reconocerás hacer tu voluntad y vivir con unidad por amor a ti señor a mi mismo renunciar creo en ti espero en ti te amo te amo señor ayúdame a decir esto con obras con obras tú que amaste hasta el extremo enséñame enséñame tú te entregaste primero enséñame a amar con lugar solo el amor te he hecho otras que darás cuando me encuentre contigo tú me reconocerás hacer tu voluntad y vivir con humildad por amor a ti señor a mi mismo renunciar a mi mismo renunciar a mi mismo renunciar a mi mismo renunciar gracias te damos señor por este sábado que nos permite vivir esta hora de catequesis gracias por la vida de cada una y cada uno de los jóvenes gracias por nuestros catequistas y por nuestros padres y amigos los encomendamos en tu corazón y te pedimos que hoy que vamos a ver el mandamiento del amor hacia el prójimo nos inspires y nos des fuerza y sabiduría para poder entender lo que tú nos dices en tu evangelio sobre todo para poder también descubrir en cada una de las personas al prójimo que tú nos has dejado como un regalo virgen maría acompáñanos guíanos cúbrenos con tu manto maternal y llévanos al corazón de tu hijo amado amén amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y ahora que nos hemos puesto en la presencia del señor que le vamos a ofrecer a nuestros jóvenes Gladys que bonito es encontrarnos nuevamente en este espacio de catequesis en casa padre y darle gracias a Dios por todo que bonito este tema que vamos a a explicar el día de hoy y es que después de todo este momento especial que nos hemos puesto en manos de Dios pues les queremos invitar a que nos unamos a un canto un canto muy hermoso que tiene una palabra muy muy especial que podamos escucharlo y también que haga eco en nuestro corazón si pudiéramos anotar en esa libreta que dice que nos quiere decir este canto hoy así que vamos a escucharlo y el canto es viviendo en tu palabra quiero decir que sí como María el mejor ejemplo vamos a escucharlo aquí estoy aquí estoy aquí estoy Quiero servirte con mi vida Va a ser tu voluntad Hasta la eternidad Aquí estoy I surrender all I am now To proclaim your word to all the world Señor, aquí estoy Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Here I am Living for your word I want to say yes As Mary did Alégrate María, llena de gracia El Señor está contigo No tengas miedo porque has hallado Gras ante Dios Vas a coste de ver el Hijo Y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you I let your kingdom come And let you will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar Tu palabra hasta el final Señor, aquí estoy Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Aquí estoy Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Here I am, living for your word I want to say yes As Mary did Lord Here I am, living for your word I want to say yes I want to say yes As Mary did Here I am Lord I say yes Here I am, here I am Lord Señor, here I am, living for your word Here I am, living for your word I want to say yes As Mary did Viviendo en tu palabra Quiero decir que sí Como María Here I am, living for your word I want to say yes As Mary did Lord Oh, oh, oh Aquí estoy Oh, oh, oh Hoy digo sí Oh, oh, oh Haciendo lío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aquí estoy como María Cumpliendo tu palabra Quiero decir que sí Qué bonito lo que nos dice este canto, ¿verdad? Y hoy queremos decirle que sí al Señor en este tema Estamos concluyendo este bloque dedicado a los mandamientos Quisiéramos tener mucho más tiempo, pero el tiempo avanza Y entonces hemos titulado este tema con esa gran pregunta del joven rico ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Se han preguntado alguna vez, queridos jóvenes ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y es que estamos viendo todos los mandamientos Los mandamientos, mirábamos los diez mandamientos de la ley de Dios Ya se lo saben, los han repasado como los diez dedos Son diez los mandamientos Y luego la forma en que Jesús los ha propuesto El amor a Dios sobre todas las cosas El amor al prójimo como a ti mismo Jesús no ha venido a abolir los mandamientos Sino que ha venido a darles plenitud Y por eso entonces, así nosotros mirábamos en dos programas Lo que es el amor de Dios y el amor al prójimo La semana pasada mirábamos lo que significa El amor a Dios sobre todas las cosas ¿Verdad? Así es, ciertamente Y el día de hoy, pues vamos a continuar con este tema Sin embargo, el día de hoy pues Jesús nos habla Nos dice amar a Dios sobre todas las cosas ¿Qué significaba? Recuerdan que les hablábamos un poquito de esto Pero hoy dice, es conocer el verdadero rostro de Dios Ese Padre Celestial, ese Abba, ese Papito Que les decíamos tener esa conexión y esa experiencia Ese Dios que es amor ante todo Ese Dios que te invita a experimentarlo Que te invita a que tú lo puedas vivir en tu vida Cada día, ahí, todo lo que tú haces lo puedes experimentar Tener ustedes jóvenes la certeza De que realmente Dios les ama Dios les ama de manera incondicional A mí me encanta Padre decir esto y hablarlo Porque yo lo he vivido, lo he experimentado He sentido el amor de Dios Y creo que usted también Claro que sí En todos estos procesos que hemos pasado De duelo, tristeza Pero hemos visto la misericordia de Dios Y eso es lo que queremos transmitirle a nuestros jóvenes el día de hoy Eso es lo que queremos hablarles en primera persona Cómo yo me siento amado por Dios Y cómo ustedes también pueden vivir ese amor de Dios Aún en las situaciones difíciles y duras Como ya decía Gladys Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas Y hoy, amar al prójimo como a ti mismo Vamos a valernos de este episodio del joven rico Que lo encontramos en los evangelios sinópticos Marcos capítulo 10 Mateo capítulo 19 Lucas capítulo 18 Vamos a tomar Mateo 19 Y entonces vamos a dejarnos inquietar por esta pregunta ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Realmente, como el Señor Jesús le dice Es los mandamientos Jesús le propone los mandamientos a este joven Pero entonces vamos a ver cómo se los propone el Señor Jesús A aquel joven que llegaba con aquella inquietud, ¿verdad Gladys? Una inquietud fuerte Fuerte Y esa es la que nosotros, pues el Señor les trae a ustedes Y a nosotros también No crean que solo los cuestiona a ustedes Pero, ¿qué les parece? Padres, si les invitamos a ver un video que hemos preparado para los jóvenes Que puedan comprender un poco más Este tema que el Señor les trae el día de hoy Vamos a ver jóvenes este video Atentos Maestro bueno ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me da más bueno? Bueno solamente hay uno, que es Dios Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos ¿Cuáles? No mates No cometas adulterio No robes No digas mentiras en perjuicio de nadie Honra a tu padre y a tu madre Y ama a tu prójimo como a ti mismo Maestro, todo eso ya lo he cumplido ¿Qué más me falta? Una cosa te falta Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Luego ven y sígueme ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios Más fácil es para un camello pasar por el ojo de una aguja Que para un rico entrar en el reino de Dios Entonces, maestro, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres esto es imposible Pero Dios lo puede todo Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué vamos a recibir? Os aseguro que todo el que por el reino de Dios haya dejado casa Esposa, hermanos, padres o hijos Recibirá mucho más en este mundo Y en el mundo venidero recibirá la vida eterna ¿Qué les pareció este pequeño video, queridos jóvenes? Es la forma en que nosotros retomamos el Evangelio de San Mateo En el capítulo 19 El encuentro entre Jesús y el joven rico Hoy queremos ver este encuentro en tres momentos El primer momento es cuando el joven llega Se postra ante Jesús y le hace esta pregunta ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y por eso nosotros queremos lanzarles la pregunta también, ¿verdad, Gladia? A nuestros jóvenes Así, nosotros también queremos preguntarles a ustedes ¿Qué entienden por vida eterna? Pero antes de escuchar esas respuestas O darles nosotros también todo este contenido Nos vamos a ir a una pausa No se despeguen, ya volvemos Yo soy Ismari Álvarez Y por vida eterna entiendo Que es ese estado de vida que Jesús promete A todos los que creemos en Él Para llegar un día a estar con Él Veslo cara a cara Yo soy Isis Romero Y entiendo por vida eterna Que es la salvación que Cristo nos ofrece Y todo el que crea en Él, pues se salvará Mi nombre es Lucía Medina Y para mí la vida eterna Es la promesa que nos hace Dios Para estar eternamente con Él Pero para ello tenemos que trabajar desde ya Mi nombre es Nuri Varela Entiendo sobre la vida eterna Que es cuando aquí terrenalmente Dejamos el pecado Y nos unimos más a la santidad Para tener la vida eterna Un descanso Un reencuentro Con nuestro Señor Jesucristo Y el descanso de nuestra alma Venimos entonces de esta pausa Y también de la gran pregunta Que le hemos hecho a los jóvenes ¿Qué entienden ustedes por vida eterna? Que bueno es escuchar a nuestros jóvenes Muchas veces nos sorprenden con sus respuestas De lo que ellos entienden por vida eterna Miremos la forma en que Jesús habla de la vida eterna La vida eterna seguramente que tiene esa dimensión De estar con Dios El momento en el cual llega a su plenitud en Dios Pero para Jesús la vida eterna comienza aquí y ahora Y por eso la vida eterna también es vida en plenitud Vida lo que es en la felicidad Vida en el amor Vida en la justicia En la verdad En el deseo de servir Y dar la vida por los demás Jesús propone Es la vida eterna Que comienza desde ahora Y llega a su plenitud Cuando nosotros pasamos definitivamente A estar con Dios Pero entonces dice que Cuando este joven Le hizo esta pregunta al Señor Jesús ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le responde de esta manera Ya conoces los mandamientos Y entonces él le pregunta ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Y miren Cómo se los enumera Jesús No mates No cometas adulterio No robes No des falso testimonio No estafes Honra a tu padre y a tu madre Miren que bonito De verdad Porque es curioso que el Señor Jesús Le ha citado Aquellos mandamientos que se refieren A amor al prójimo No le dijo Ama a Dios con todo tu corazón O no tomes el nombre de Dios en vano Ni santifica la fiesta del Señor Sino para alcanzar la vida eterna Le cita Los mandamientos que se refieren Al amor al prójimo Lo curioso es que este joven Que era un joven realmente Buenísimo Podemos decir excelente Un joven excepcional Dice que le dice a Jesús Todo esto Lo he cumplido Desde mi pequeñez Desde que era joven Jovencito Y entonces dice que Jesús Hizo un gesto muy especial Lo miró Y lo amó Lo miró con ternura Aquel joven Y entonces viene la otra parte ¿Verdad? Así es que Es bonito ver este primer episodio Como concluye Con esa mirada De amor de Jesús Hacia el joven ¿Verdad, Gladio? Y es que es tan bonito Padre Ese relato del Evangelio Que es lo que le decíamos a ellos Nosotros también nos inquietamos Porque Hemos posiblemente Cumplido todo esto Que Jesús nos ha mandado Y vemos Que el relato En el Evangelio Es el centro de Jesús Jesús cita los mandamientos Los cita cada uno Y se refiere a ese amor Al prójimo Que es lo que nosotros Tenemos que hacer Y es que Jesús También lo deja muy claro En varios pasajes Del Evangelio Ustedes de repente Han leído el Evangelio Que se basa En esos mandamientos Que se refiere al prójimo La forma en como Seremos juzgados Así es que jóvenes Vamos a repasar Para que nos aprendamos Los mandamientos Con los cuales Aprendemos a amar al prójimo Recuerda que se dividían En el orden del catecismo Y es que eran Honra a tu padre Y a tu madre No matarás No cometerás adulterio No robes No levantes falsos testimonios Ni mentiras No consientas pensamientos Ni deseos impuros Y no codices Los bienes ajenos Eran los siete mandamientos Estos siete se refieren A ese amor Del prójimo Hacia el prójimo Donde nos uníamos Los dos Pero ese detalle Que nos cuenta San Marcos Es muy especial Porque es la mirada Que Jesús Le hizo a este joven Así te mira a ti Y a mí Siempre te va a ver Con amor No importa No importa cómo Estemos Nos manda estos mandamientos Y nos dejó estas leyes O esta forma de vida Que debemos seguir Porque los mandamientos Es una forma de vida Para que podamos cumplir Y vivir correctamente Según los mandamientos Decíamos que no es fácil Así es Pero con la ayuda de Dios Todo es posible Con esa mirada De amor de Dios Entonces Del cuarto mandamiento Al décimo Nos enseña Cómo amar Al prójimo Así como del primero Al tercero Nos enseñaba Cómo amar a Dios Sobre todas las cosas Y entonces Nosotros podemos decir Cómo puede Un joven Realmente actualizar esto Y revisar estos mandamientos En su propia vida Y saber que está Realmente cumpliendo Los mandamientos Pensemos En cosas concretas Queridos jóvenes Yo entonces He elencado Algunas Que puede ser Que haya otras Y más actuales Pero se me ha ocurrido Estas Por ejemplo Cuando yo veo En la radio En la televisión O en las redes sociales Que se denigra Se miente Se destruye al otro Se critica Se dicen mentiras De toda clase ¿A cuál mandamiento Creen que estamos fallando? Ah, claro que sí Entonces uno dice Al octavo mandamiento Porque el octavo mandamiento Dice No levantará Falsos testimonios Ni mentiras Miren que ahora Parece que todo Fuera permitido Y que cualquiera Puede hacer cualquier cosa Y que no hay ley No hay mandamientos No La palabra de Dios Nos dice No levantará Falsos testimonios Ni mentiras Cuando se nos ocurra Decir cualquier cosa No Dice No No tengo que levantar Falsos testimonios Ni mentiras Cuando por ejemplo Se difunde la pornografía Aún en aplicaciones Que los niños Y los jovencitos Pueden ver Y entonces circulan Por todas partes Estas imágenes Que degradan Al ser humano ¿A cuál mandamiento Creen que estamos fallando Ahí? Ah, claro que sí Y entonces Dice El no mandamiento Dice No Consentirás Pensamientos Ni deseos impuros Es decir No ensuciarás tu mente Porque todas esas imágenes Queridos jóvenes A nosotros nos parece Que solo es divertirnos Y verlas Pero esas imágenes Quedan en ti Y entonces Van degradándote A ti Tu sexualidad Y degradando La forma en que ves A los demás Cuando por ejemplo La publicidad Nos impone Que tengo que andar A la moda Que ya el pantalón Que uso Ya pasó de moda Y lo tengo que desechar Los zapatos Las camisas Y entonces Yo quiero solamente Lo que está de moda Mi teléfono Ya no está de moda Entonces tengo que desecharlo ¿A cuál mandamiento Creen que estamos fallando? Ah, claro que sí El décimo mandamiento Dice No codiciarán Los bienes ajenos Pero la publicidad Nos enseña a ser codiciosos Yo quiero andar así Yo quiero andar así Yo quiero andar de esta forma Y a veces Hasta le hacemos rabietas A papá o a mamá Porque no nos dan Lo que está de moda Y por qué tiene que ser Solo porque la moda Lo dice Si yo me siento bien Y me siento cómodo Con una ropa Aunque sea un poquito viejita O sé que la economía Está apretada No voy a ponerme Solamente al sentido De la moda Y así podríamos ir Cada uno de los mandamientos Jóvenes Lo que les quiero decir Lo que les quiero decir En resumen es Que el mandamiento Del amor al prójimo Nos ayuda A conocer nuestros límites Y a respetar El límite De los demás También El otro Es una persona No es una cosa Yo no puedo manipular Al otro Ni puedo hacerlo A mi antojo Porque es una persona Que tiene una dignidad Y yo tengo que Aprender A tolerarlo A respetarlo Y a amarlo Y a poder servirlo De eso es que sirven Los mandamientos Para poder convivir Bien entre nosotros ¿Verdad Gladys? Estoy padre Impactada Sorprendida Y encantada De como Como usted Ha desglosado Estos mandamientos Realmente Que bonito Es verlos así Entenderlos De esta manera El no decir No matarás No codiciarás Pero no sabemos Como realmente Se puede poner En la realidad En el contexto Ya el padre Lo explicaba ¿Qué les parece jóvenes Si buscamos en nuestra Biblia El Evangelio de Marcos 10.20.22 Y leemos este pasaje hermoso Donde se da el desenlace Del joven rico A donde Jesús Lo invita Directamente De manera personal A que se vaya A este pasaje hermoso Y nos dice Una cosa te hace falta Anda Vende cuanto tienes Y dáselo a los pobres Así tendrás Un tesoro En el cielo Luego ven Y sígueme Ante aquellas palabras El joven Se afligió Y se marchó Triste Porque era Muy rico Que Que terrible Él estaba cumpliendo Con todo Estaba cumpliendo Con todos Los mandamientos Anteriores Pero cuando le dice Que anda Y venda Fue lo que más Dolió Porque a veces El material El dinero Lo ponemos Primero Ante Dios Y entonces Ahí está Nuestro corazón Tenemos que descubrir Donde está Puesto nuestro corazón Si realmente En el cumplir Esta palabra Que le mandaba Y el joven rico Se fue triste Y creen ustedes Que Jesús Se quedó Contento No creo Realmente El desenlace Es bastante trágico De verdad que sí ¿Quién nos quiere decir Entonces Es con esto El evangelio Padre? Hay que ver Qué nos quiere decir Porque esa pregunta Nos la hace a nosotros Que quiere ser perfecto Entonces Nos desafía Y nos dice Ve Vende todo lo que tiene Dalo a los pobres Y luego Ve Y sigue No significa Que yo tengo que Deshacerme De todas las cosas Materiales Vender todo lo que tengo Quiere decir Que estoy dispuesto A desprenderme Yo Para poder Poner a Jesús En el centro De mi vida Y entonces La pregunta Nos la hace a nosotros Y el reto Nos lo deja a nosotros También Porque para Jesús No es solamente Aprenderse una doctrina O una cita bíblica O decir Yo pertenezco A esta iglesia O a esta otra O yo ya hice La confirma Por ejemplo Y ya estoy bien No Jesús quiere Más de ti Jesús quiere ser El centro de tu vida Y entonces Así como lo hizo Con el joven rico Lo hace con nosotros Si el desenlace ¿Cuál va a ser? Aquel joven Que era muy rico Dice que En ese momento Se afligió Y se marchó A pesadumbrado Porque era muy rico Todos los jóvenes Son ricos Tienen su belleza Tienen su inteligencia Tienen su energía Tienen tantas cosas Que dar Y no queremos Que los jóvenes Se marchen Tristes ¿Qué harás tú Querido joven? ¿Vas a abandonar a Jesús? ¿O vas a dar el paso A seguirlo? Mira Nosotros le hemos dado El paso a seguir Al Señor Jesús Y lo hemos hecho Con valentía Y en medio De todas nuestras Debilidades Y flaquezas Pero aquí estamos Dándole un sí Al Señor Entonces La invitación es No te marches triste No te marches A pesadumbrado Tú puedes dar el paso Para dejar ciertas cosas O dejarlo todo Y seguir al Señor Jesús Y de esta manera Entonces vamos Terminando Este bloque Concluyendo el bloque De los mandamientos Y terminando el programa Del día de hoy Pero vamos a dejarles Un reto también Esta semana A nuestros jóvenes ¿Cuál es el reto Que les vamos a dejar Gladys? Mire que interesante Padre Vamos a poner en práctica Todos Este tema de hoy Vamos a ver Ser prójimo En tu casa Ese es el reto Ser prójimo En tu casa Poner en práctica Toda esta palabra Nos podemos Recordar De todo este tema ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a escoger Uno de los mandamientos Que se refiere A amar al prójimo Ya lo sabíamos Ya lo hemos mencionado Y lo vamos a repasar Mostrarles Hackstack Explicando Con tus propias palabras Cómo ponerlo En práctica En la casa Con la familia Miren que no es lo mismo Dar a otras personas Que aquellos que te conocen De verdad Con los que tú convives Ser prójimo En tu propio zen Donde estás ahí Con tu familia Donde sabes que tienes Cualidades Debilidades Así tenemos que Así tenemos que Practicar esto Y tienes que enviar Un video A tu catequista Pequeño Y corto Ya lo decía El padre Todas las parroquias Todas las parroquias Tienen que hacer Este reto Todos tenemos Tenemos que cumplir Pero qué parroquia Es la que le corresponde Presentar este reto Para que lo pueda Enviar A su catequista Y de esa misma manera A ellos A nosotros Será la parroquia Nuestra señora Señora de Suyapa Pilas Nuestra parroquia Nuestra señora de Suyapa Con este reto Entonces ahí les esperamos A los jóvenes De confirma De la parroquia Nuestra señora de Suyapa Que nos envíen este reto Ser prójimo En casa Y ahora entonces Vamos a concluir Haciendo este momento De oración Con esta oración Tan bonita Que hemos tomado En este bloque De los mandamientos Una oración Exclusivamente Pidiendo esa presencia Del Espíritu Santo Vamos a hacer La señal de la cruz Y decimos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Juntamos nuestras manos Inclinamos nuestro rostro Y vamos a seguir La oración Ven Espíritu Santo Entra en nuestro corazón Consuela con tu presencia Y levanta A aquellos que vacilan Enciende en nosotros El fuego de tu amor Pon en nuestra boca Palabras de verdad Y en nuestros actos La gratitud Espíritu Santo Espíritu Santo Tú que eres fuego Que consume Líbranos del peso De nuestros pecados Y con tu venida Ilumina nuestras mentes Para que podamos Comprender Las palabras De la Sagrada Escritura Y poder así Conocer Y amar A Cristo El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y ahora que hemos Entonces Terminado con este Momento de oración ¿Qué le recomendamos A nuestros jóvenes Gladys? Pues jóvenes Como todos los sábados Les invitamos A que puedan Estar en contacto Con sus catequistas Enviar su video Cumplir con este reto Para que así Nosotros también Podamos tener Ese contacto Y esa comunicación Y saber que estos temas Están llegando A su vida A su corazón No se les olvide Inmediatamente Ponerse en contacto Con cada uno de ellos Y pues Padre Nos tenemos que ir Al programa más Así es Así que Les esperamos Para el próximo bloque Porque ya sería El bloque de cierre Con el Padre Nuestro Terminamos los mandamientos Luego vamos al Padre Nuestro Así es que Gladys Y su amigo El Padre Dimas Por hoy nos despedimos Les invitamos Como cada sábado A las 2 de la tarde Para un programa más De catequesis en casa Que el Señor les bendiga Hasta pronto